hola a todos en este vídeo vamos a ver lo bueno y lo malo del chevrolet aveo sedan 2024 y ya les quedan unos nombres bien largos pero ya es necesario como aclarar que hablamos del sedán porque en este momento ya existe el sedán y el hashback de aveo nunca se había visto un aveo hashback como tal con el nombre de aveo lo cierto es que hay quien dice que el pontiac g3 hashback que existió hace unos años es el equivalente al aveo hashback 2024 en este vídeo de lo bueno y lo malo como ya ustedes habrán notado ya es una serie en el canal en la que vamos analizando los puntos buenos y los puntos malos que ofrece en términos de equipamiento los vehículos aquí en el mercado mexicano este aveo sedán llegó a méxico ya en un vídeo pasado les mostré los los precios pero se los vuelvo a mostrar como lo suelo hacer tiene tres versiones no error tiene dos versiones la versión ls y la versión ls y la versión lt en la versión ls únicamente hay opción de transmisión manual mientras que en la versión lt hay opción de transmisión manual y esta que es lt plus opción de transmisión automática el chévere pero les la juego muy feo porque no esté volviendo la cara y se dan cuenta los vehículos la recargo como que se trabajo ahí está, como que no reaccionaba no estoy moviendo la cara porque miren, el Aveo 2023 ahorita sí, como si nada Chevrolet le puso un precio ya más acorde a la realidad que es de 253.400 pesos para la versión LS con transmisión manual que si se dan cuenta ahorita está apareciendo en el caso de las transmisiones manuales una con ESC y otra sin el ESC como pueden observar creo que el ESC según recuerdo es el control electrónico de estabilidad y están apareciendo así como paquetes están ya últimamente muy raras las cosas que han hecho las armadoras que aparecen versiones ahí de la nada sobre todo Chevrolet recordemos que Chevrolet en algún momento aparecieron versiones de la Tracker sin Bluetooth algo como muy extraño regresando yo considero que no estoy viendo la carga Chevrolet porque los precios de la Aveo 2023 si se dan cuenta bajaron así miles de pesos de la nada eso pasó para poder meter al Aveo 2024 al sedán con precios parecidos a los que manejaba el Aveo 2023 a lo que voy con esto se hablaba de que los precios de Chevrolet suelen estar muy inflados para lo que ofrecen sus vehículos y con esto se estaría probando que Chevrolet infla los precios ya que el vehículo es para ellos como desechable ya muestra los precios sin estar inflados en este caso los precios que tiene actualmente el Aveo 2023 son los precios que tenía que haber tenido desde siempre y no los precios que muestra en este momento únicamente porque tiene que meter el sedán 2024 entonces esto dirá ¿qué tiene que ver en lo bueno y lo malo del Aveo sedán 2024? pues lo quise poner en consideración a consideración de ustedes para que de esta manera puedan decir ah mira los precios del sedán 2024 están así pero Chevrolet se conduce de esta manera entonces empezamos con 285.900 pesos y 334.900 pesos la versión más equipada son precios que ya están muy lejos de ser accesibles el Aveo pasó de ser como un vehículo en el que tú decías ah, quiero un vehículo económico pienso en Aveo ya está por las nubes al igual que la mayoría de sus competidores creo que el único sedán que aún es económico y eso es un decir es económico entre comillas es el Hyundai Grand i10 sedán 2023 que todavía se contiene entre los 250.000 y los 300.000 pesos entonces en términos de precios no podría como fijar una postura de decir ah, son malos precios hasta que veamos el equipamiento en el equipamiento de este vehículo nos topamos con varias situaciones empezamos con lo malo lo malo es que a pesar de que el vehículo está carísimo Chevrolet sigue escogiendo rines de acero para su versión más básica que es la LC con transmisión manual eso es algo malo para ese precio ya tendrán que tener tantita coherencia con el precio y ofrecer rines de aluminio en todas sus versiones entonces es algo malo algo que a pesar de ser de acero podríamos decir que es bueno es que por lo menos es un rin de acero de 15 pulgadas y no de 14 algo bueno pues rines de aluminio en 15 pulgadas al menos en su versión LT ya con independencia si es la transmisión manual o la automática tiene limpia para brisas trasero eso es algo bueno ya ahí depende del conductor como si sueles utilizar el retrovisor interno para ver atrás es como raro ver limpia para brisas en vehículos de este precio entonces pues es algo bueno faros de halógeno con proyector no fueron LED pero al menos tiene proyector integrado y no son luces como tradicionales entonces es algo bueno los espejos laterales son con ajuste eléctrico luz direccional y plegables manualmente creo que es algo bueno pero algo que puedo ver malo en esta especificación técnica es que no son calefactables mientras que la veo 2023 ya eran calefactables en su versión LT tiene tercera luz de freno hasta ahí en temas de interior el asiento del piloto ajuste manual de 6 posiciones el del copiloto de 4 posiciones igual manual seguros eléctricos en todas las puertas creo que todo eso es bueno dos puertos USB uno de carga y uno de datos igual algo bueno en el vehículo el espejo del conductor con apertura eléctrica de un solo toque eso está bueno podríamos decir vamos a ver cosas como relevantes tres cabeceras con ajuste de altura me imagino que se refiere a las cabeceras de los asientos traseros eso es algo bueno sobre todo considerando que Chevrolet suele escatimar muchísimo en la seguridad es como lo que deja al último volteamos a ver el Cavalier 2023 no tiene cabecera central en los asientos traseros y cuesta ya cerca del millón de pesos eso es como una ofensa únicamente tiene cuatro bocinas este vehículo que por el precio al menos deberían integrarle dos tweeters si no seis bocinas al menos las cuatro bocinas de los dos tweeters el aire acondicionado es manual es algo malo porque ya la veo según recuerdo el 2023 tenía aire acondicionado automático o con controles automáticos en su versión LT y aquí tiene aire acondicionado electrónico pero hasta la versión LT plus no en la LT manual tiene alguna otra cosa relevante presenta el radio M y FM podríamos decir que es algo malo en el vehículo que no le ponga pantalla sigue siendo la versión más básica únicamente con radio ni siquiera una pantallita de tres pulgadas un radio tal cual y ya la la versión LT con independencia de la transmisión tiene pantalla de ocho pulgadas con bluetooth radio lector de usb y tiene android auto y apple car play pero con conexión de cable no es inalámbrico pudiera ser algo malo que no sea inalámbrico las ventanas eléctricas con función para bajar desde control remoto podemos decir que es algo bueno y otra cosa aquí relevante siguen siendo asientos de tela ya tendrían que ser a lo mejor tener por lo menos insertos de tacto piel que únicamente siguen siendo asientos de tela y para el precio 300 mil pesos ya en su versión tope pues si ya podríamos decir que esperamos hasta que fueran ya de tacto piel y no solo tela en el tema de la seguridad es donde quiere destacar este ABO Sedan 2024 y nos dice que ya trae control de estabilidad StabilityTrack que si se dan cuenta ya viene con dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la norma 194 SE 2021 que viene a sustituir la norma pasada no recuerdo no recuerdo si ya en esta norma según bueno más bien según se ya está implementado que tiene que traer el vehículo control de estabilidad lo que sí es que es creo que obligatorio hasta 2024 2025 habría que confirmar la información pero entonces al menos ya encontramos control de estabilidad en este vehículo frenos de disco y a veces en las cuatro ruedas es algo bueno que ya traiga disco y no hayan seguido esta línea primitiva de seguir poniendo frenos de tambor en el eje trasero lo malo es que solo trae ABS y trae el ABS porque es regulatorio lo exige la norma oficial mexicana tanto la pasada como la nueva que es la 2021 pero no trae asistencia de frenado que es el BA o Brake Assist ni EBD que es Electronic Brake Distribution que es Distribución Electrónica de Frenado cuando el ONIX 2023 ya lo trae y si bien este es un vehículo de un segmento inferior ya es un año más nuevo que el ONIX entonces sería que trajera esos sistemas electrónicos trae desempeñador delantero y trasero es algo bueno que según recuerdo igual es regulatorio cinturones delanteros y traseros de tres puntos también es algo bueno sobre todo porque hay otros vehículos como el Hyundai Grand i10 que el cinturón trasero lo traía pélvico no de tres puntos no recuerdo si eso era en el Grand i10 2022 y en el 2023 ya se corrigió no recuerdo según yo todavía en el 2023 trae cinturón pélvico trae ISOFIX que igual es una medida regulatoria no es algo que quiera poner la empresa están obligados a hacerlo ya trae seis bolsas de aire es algo bueno en materia de seguridad sobre todo recordando que la veo 2023 únicamente traía dos bolsas de aire seguro para niños en portas traseras creo que también es algo regulatorio alerta de cinturón de seguridad en todas las posiciones algo bueno trae cámara de visión trasera desde la versión LT ya para el precio lo tendría que traer desde la versión y trae alarma antirrobo esto es algo bueno trae alarma porque el AVEO 2023 en su versión LS no trae alarma antirrobo si trae a los seguros eléctricos pero no trae alarma y un vehículo así ya rondando los 270 mil pesos que era lo que costaba la versión LS que no trajera alarma en pleno 2023 si es una de las tantas groserías que hace Chevrolet en el tema de la motorización aquí podríamos podría ser como a gustos como lo he dicho pero yo considero que es como algo malo su motorización si bien sigue siendo un motor 1.5 litros de 4 cilindros que es como un estándar en el segmento lo que veo malo es que los hacen cada vez menos potentes ya cada vez los quieren hacer como citadinos que ahorran un montón de gasolina pero si de por si la veo 2023 con 107 caballos de potencia era un vehículo no bueno para la carretera ahora con esta motorización más pequeña lo estás haciendo todavía más lento y que en ciertas situaciones como rebases incorporaciones subidas prolongadas a este motor le cueste porque es muy pequeño sobre todo porque es un motor atmosférico que al igual que los turbo pierde potencia conforme la altura los motores turbo pierden muchísimo menos potencia pero si pierden entre más alto los atmosféricos habla que pierden un 1% por cada 100 metros entonces a 2500 metros que está la ciudad de México sobre el nivel de mar ya perdió entre 20 y 25% de potencia algo bueno en este vehículo es que en su transmisión manual independientemente de si es la versión LS o LT es una transmisión manual de 6 velocidades y no de 5 es algo muy bueno algo que yo considero malo es que metieron una CBT para este vehículo cuando lo que hicieron fue de siempre fue criticado el avión que solo traía una transmisión de 4 velocidades muy mala para carretera yo no digo que el avión no llegue a 150 160 kilómetros sobre hora en una carretera pero una transmisión de 4 velocidades si si es como muy mala para carretera para ciudad está excelente pero para carretera pésima y Chevrolet en lugar de meter una transmisión de 6 velocidades como el Onix como el Cavalier decide meterle una CBT aquí muchos defienden a la CBT porque efectivamente su principal atributo es buenos consumos de combustible pero para mí si tiene como más desventajas que la gran ventaja que es el ahorro de combustible por eso es como que lo veo como algo malo trae dirección electroasistida suspensión delantera MacPherson algo que ya encontramos en segmento y la trasera sigue siendo un brazo de torsión ni siquiera una transmisión 4link ya ni se diga una independiente multilink presenta dos llaves una de navaja y un repuesto y volante volante con ajuste de altura no presenta ajuste de profundidad en ninguna versión no podemos esperar más porque el cabalier que cuesta casi medio millón de pesos también solo trae el volante con ajuste de altura dimensiones aquí veo unas muy buenas dimensiones en tema de de largo de alto etc el aveo es un buen vehículo en dimensiones eso siempre ha sido 4 metros y medio prácticamente de largo tiene una buena capacidad su cajuela digo no es una cajuela así gigantesca pero si si está por lo menos más grande que algunos otros vehículos tiene un buen peso bruto vehicular esto ayuda en estabilidad en la carretera sobre todo lo malo es si hacemos la relación peso potencia es decir el motor es muy pequeño para el peso del vehículo y finalmente los consumos de combustible son buenos recuerden que son consumos de laboratorio ya hice un vídeo al respecto donde les muestro que no es que el fabricante te mienta en consumos de combustible sino que es de acuerdo a una metodología que el gobierno le dice a las armadoras tienes que seguir esta metodología y a partir de ella puedes decirle al público tus consumos de combustible de tu vehículo son consumos buenos como decirlo en la transmisión manual porque es de 6 velocidades pero como el motor es muy pequeño si se dan cuenta los consumos de de la de la versión que ya trae la transmisión CVT que es la LT plus bajan drásticamente de ciudad de 16.9 bajan a 14.9 kilómetros sobre litro en carretera de 27.3 bajan a 24.3 kilómetros sobre litro y de 20.4 kilómetros sobre litro de rendimiento que da la transmisión manual baja a 18 kilómetros sobre litro en el consumo de combustible entonces tiene buenos consumos de combustible pero la transmisión manual con la CVT por este motor tan pequeño si bien no arroja consumos de combustible malos si hay una notoria diferencia y yo considero que estos consumos con transmisión automática pudieron haber sido mejores si hubieran incorporado una transmisión de 6 velocidades y si no le hubieran dado en la torre al motor al hacerlo más pequeño entonces en conclusión creo que es un vehículo que pudiera ser bueno sobre todo por el precio porque no se volaron la barda como con la Trax que acaban de lanzar con un precio que está por las nubes para lo poco que ofrece ya corrigió Chevrolet algunas cosas algunas otras las emperó como el tema de la motorización lo cierto es que yo les podría a lo mejor decir que si les recomiendo este vehículo después de haber hecho este análisis de lo bueno y lo malo porque los precios no están tan brutales pero eso sí sería la transmisión LS la versión LS con transmisión manual o la versión LT con transmisión manual porque la versión LT Plus que trae la CBT aparte de que trae la CBT cuesta 334 mil pesos y las otras dos están contenidas en una abajo de los 300 mil pesos la LS manual y la otra ronda los 305 mil pesos entonces pues ya con esto damos por finalizado lo bueno y lo malo del ABO Sedan 2024 pero lo bueno y lo bueno Gracias por ver el video.